Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Hades Vamos a jugar una nueva RAM, vamos a jugar con la nueva actualización que han hecho hoy de 19 Han hecho una pequeña actualización en la que han equilibrado un poco el juego He estado jugando pero he tenido problemas con el vídeo, no se grababa bien, se ha quedado para la imagen Espero haberlo solucionado porque ya lo he grabado por... Esta es la serie de la tercera vez que he empezado a grabar Entonces espero que esta vez vaya bien, la verdad Bueno, no voy a pararme mucho, tenéis aquí, podéis mirar tranquilamente ahora, separáis el vídeo, veis lo que han cambiado Pero sobre todo es la parte importante, los highlights, es esto que ahora al hacer el pacto del castigo Que es hacer el juego más difícil, vamos a ganar más fragmentos de sombra Y hay una cosa nueva que han añadido que son los retos, ¿vale? Los retos es que si utilizamos el hit, los cráneos estos naranjas Y para pasarnos el juego y nos lo pasamos, por ejemplo, tenemos ahora mismo, lo podéis ver arriba a la derecha Que estamos utilizando 15, hemos hecho el juego lo suficientemente difícil como para gastar 15 cráneos de calor Entonces si lo conseguimos vamos a desbloquear esto de aquí, que no tengo ni idea de lo que es, pero tengo muchas ganas de saberlo Vamos a jugar con el arco, me he puesto la bendición de Artemisa porque quiero ganar Quiero ganar básicamente y quiero ver qué es eso Así que con el escudo tengo muy pocas probabilidades De hecho, antes de esto hice una run de escudo lamentable Así que no quiero volver a hacerla Vamos a ver Artemisa que nos da Dame una cosa buena, Artemisa Me encanta la nueva skin Y el ataque tiene una probabilidad del 20% de hacer crítico O el dash hace más daño No, está claro que queremos el crítico, ¿no? Vamos a ir a por crítico a muerte Ya sabemos cómo va esto Vamos a intentar coger además muchas granadas Bien, ahí ha caído un crítico Let's go Eh, venga La primera es fragmentos de sombra A ver si nos salen mejores Además es una pena porque había mejorado el huevo Estaba haciendo una run de caos Ya sabéis las bendiciones de caos Bueno, pues me habían salido muchas puertas de caos Y había conseguido mejorar el avalorio del caos Pero no ha podido ser Venga Más fragmentos Dinero ahora Quiero granadas Quiero granadas O si no, quiero también mucho Quiero mucho dinero para comprar granadas en la tienda Ok Vale Con tu cráneo, ¿no? No lo puedo matar con esto, ¿no? No, no Definitivamente no Vale, un crítico ahí Bueno Cuidado con el gordinflie ese Ese es el crítico Y... ¿Cuánto es? 79 monedas Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal 79 monedas Ok Eh... No tenemos nada más Vamos a por Ambrosia Let's go Bien Buen golpe a distancia Lo importante es Como nos cuesta Tenemos puesto el pacto del castigo En el que... Eh... Realmente nos castiga mucho El recibir daño Porque nos curamos muy poco Vamos a intentar Que nos maten lo... O sea, que nos peguen lo mínimo posible Esto es como decía Luis Aragonés, ¿no? Que hay que hacer para ganar un partido Más goles que... Meter más goles que el contrario Y es... Eh... Como súper... Obvio Pero... Hombre, sí, lo conseguimos Bendición de Artemisa Quiero una segunda bendición de... De Artemisa, ¿eh? Vaya que si lo quiero Ok A ver si me pone más críticos Me interesa Ahora lo que me interesaría sería Ay, le tenía que dar un regalo Se me ha olvidado Tus críticos se hacen 210 de daño Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo Clean kill Efectivamente Vamos a mejorar el daño del crítico Y vamos a mejorar la probabilidad De que haya críticos Es temprano para meterme en la tienda Probablemente Tenemos una tienda asegurada Antes del... De Meg Así que creo que voy a aprovechar Y aguantar un poco Voy a aprovechar y aguantar un poco Para conseguir más pasta Que no tenemos mucha Ok Bien Lo que no tenemos es lo de hacer el crítico Después de hacer el dash Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Bendición de Atenea ¿Y aquí qué hay? Nada que me interese, ¿no? Bendición de Atenea o más vida Ojo que la más vida no estaría mal Creo que vamos a ir a por más vida Porque no me interesa Pelearme ahora mismo Con nadie La verdad Hostia, los críticos, chaval Como han caído ahí, ¿eh? Ok ¡Ey! Ese golpe de mierda Vale Debería hacer más daño Lo que necesito es más probabilidad De hacer crítico Tengo ahora mismo poca Me gustaría 20% es una mierda A ver si lo aumentamos Por lo menos al 40 Con el 40 estaría súper feliz Una Black Gate Ojo Uf O una llave No Voy a pasar de las Black Gates No me interesa ahora mismo Pelearme con Caos O sea, pelearme Es que En el modo castigo El que estamos jugando Eso es una cosa que He aprendido Al experimentar el dolor En En el modo castigo Es muy fácil Que te maten Porque Tenemos Mucho handicap Por así decirlo Y no mola una mierda La verdad ¿Han cambiado algo? Me lo parece a mí Es que no sé Me impresioné que han cambiado Alguna cosa Vale, más vida Me interesaría en realidad ¡Ey! Vamos a hacer esto Voy a romper primero Estas cosas Que no me interesa Que me den Venga No sé cuánto me ha costado Pero bueno Más monedas Siempre es bien A ver Qué coñazo De calaveras Tío Bien Aquí no vamos a ganar Mucho dinero Ya Lo digo ya Joder ¿Cuántos sois? Bueno 60 Bueno No está mal 60 Y mira Y ambrosía Perfecto No está mal No está mal Podría ser mucho peor Y nos viene bien Ahora Necesito Necesito granadas Que brillan Por su ausencia Ojito Aparte Es bueno no tener Una cosa importante Cuando consigue granadas Las granadas Te mejoran Las Las habilidades Que ya tenga Las bendiciones Si tienes más de 3 bendiciones Puede Que te den O sea Que una de las que tú quieras No esté entre las que te ofrecen Entonces creo que es mejor tener 3 bendiciones que te gusten mucho A tener muchas bendiciones que te gusten poco Porque una buena bendición mejorada Vale más la pena que varias bendiciones sin mejorar Por ejemplo Por ejemplo la del crítico Si la del crítico la tuviésemos al 50% Es mucho más útil Que tener Que se yo La 3 bendiciones 4 bendiciones Y ninguna de ellas mejorada Es que se nota un montón Vamos a ver si conseguimos ganar Estoy trayardeando muy fuerte Pero El componente aleatorio del juego Influye Ya vimos en la run de la espada La última run de Que tuvimos con la espada Lo bien que se nos dio Uuuu Ese No scope ¿Eh? 360 Mamón Vale Me interesaría Hacer más daños Pero bueno Bien Bueno vamos a ver Estoy aquí En un sitio Vale el crítico no es la flecha Es el enemigo Ojo Esto es muy importante Hostia me tirado encima de la bola Tío ¿Veis no? Eso es muy importante Yo pensaba que era la flecha Pero no Vale vamos a ir a por la granada Evidentemente Se le den a Sisypho Y vamos a mejorar La probabilidad de crítico Que es lo que más nos importa Ahora mismo No es tanto el daño que hacemos Sino cuando lo hacemos Y eso ya Ya lo vimos Es que es crucial Crucialísimo Ok Muy buena esa Ahí contra la pared Buen disparo ese Cago en mi vida Y yo no sé Pensé que hacía más daño Al hacer un dash Pero ahora no me queda claro Ok Bien Y mejoramos La pro... Oh Lo han nerfeado muchísimo Lo han nerfeado Un huevo Pero bueno De una entre cinco A una entre cuatro O sea que no está mal Sí Sigue mereciendo la pena Pero vaya Vaya nerf Un martillo de dédalo Ostras chaval Dame algo bueno tío Dame algo bueno Vamos a ver el martillo Que nos da Hostia Mierda No nos pueden tocar Tío No nos pueden tocar Uff El gordinflon este Siempre No Me da muchísimo miedo Este boss O sea este enemigo Vamos a ver Uff Es que no me fío No me fío de mí mismo Queda todavía Una oleada Y además Son todos Los mismos Tío Es que me interesa muchísimo El martillo Uff No puedo perder esta Vale Uno Voy a kitear aquí A muerte Pero es que Es que no No quiero liarla Let's go Let's go Vamos a ver Mejorar El power shot Hace 200% de daño O tu ataque Hace 100% de daño A armadura Creo que igual Esto es mejor Hacer doble daño A armadura Es bastante importante Aunque Sí No no En general Piercing shot La armadura Es súper importante Dañarla Y vamos a Vamos a hacer esta Ganar más Sí Vamos a ganar más Fragmentos de sombra Está bien A ver qué tal En general Las Los troves Siempre merecen la pena Si los consigues En un tiempo Medianamente decente Creo que siempre Compensan Ok Vale Ese golpe Ha sido un poco estúpido Bien Esa es Bueno Eh No una maravilla Pero Ojo 30 Ni tan mal Eh Me pregunto Si esto dará más Si da más Está bien Si no Es una puta mierda O sea Si pelearme Contra los minibosses Esto Tengo que comprobarlo Si pelearme Contra los minibosses Eh Me renta De todas maneras Como tenemos El doble de daño A los A los Joder Como mete Tío Bueno Ahora viene la parte Jodida Lo bueno del arco Es que podemos Caitear Que da gusto Y quieras que no Joder Los críticos Como se notan Cuando entran Es una maravilla Porque Es que borran Borran por completo 23 No sé exactamente Si eso ha sido así Pero lo que sé Es que tenemos casi 380 Y vamos a comprar aquí Cosas buenas Por favor una granada Una granada Mierda Tenemos Bendición de Deadly Strike Y ya está No No tenemos Dos de Artemisa Podemos poner Si nos sale La reducción De daño Estaría bien Vamos a hacer El dash Un poquito de dash Y ya está Esto es Vaya mierda De tienda Por cierto Pero bueno Me hubiese venido Mucho mejor Que Afrodita Bueno No sé si Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar A ver que tal La pelea Contra Contra Nuestra amiga Meg A ver que Es que Yo creo que Uff A no ser Que caiga El crítico Porque está Impervious Tío Ok Vamos a aprovechar Para matar Aquí Vale 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 Cuidado Con Con eso Bien Los críticos Ahí Como entran Entran bien ¿Dónde estás? Meg No me la juegues Vale Ahí viene Ahí viene Esa es Ahí El escombro Joder Bueno ¿Dónde está? A ver Bien A ver Que no Mierda No veo nada Es muy pesado Se Ahí Bueno Easy Easy Lo único Ha sido más pesado Tener que esquivar Para esta gente Que otra cosa Vale Vamos a ver 35 de oscuridad 148 de oscuridad No está nada mal Vale Nos curamos Y ahora es el momento Ahora es el momento De ponernos el El pendiente de Meg Ahora me parece Súper útil Tener el pendiente de Meg Nos curamos un poquito Que no mucho No quiero una Blackgate No Creo que lo que vamos a hacer Es Estamos cargando Bastante Solamente 31 encuentros Para ponerlo Ya en rango 3 Nos vamos a poner El pendiente Que va a ser importante Y Creo que me voy a curar No está mal Tío No es tan caro Sobre todo Con el daño Que nos pueden hacer Y vamos a ver Que tal Es preocupante Que no nos toquen Granadas En otras rangs Hemos tenido más Pero bueno Bueno Más vida Tampoco está mal Más vida máxima A ver Uh Ok Joder Cuánta vida Tiene el cabrón Este Complicado ¿No? Vale Pues no veas Como sea mucho Si Ok Poca probabilidad De crítico Estoy viendo yo aquí Ok Queda un esqueleto ¿No? Si Me gusta más El No sé Han cambiado Algunas Me gustaba El Haz un dash Y tienes crítico Asegurado Eso era una Barbaridad Creo que Lo han quitado Ese También es que Estaba un poquito Roto Ok Stompy Este Ok Oh No me esperaba Ese golpe No me lo esperaba La verdad Bien ¿Qué tenemos? Uh Una granada Vamos a ir a por la granada Si, si, si Hay doble bendición No nos interesa Ya lo sabemos Es mejor Ahora mismo Ir a por granada Vamos a intentar Conseguir bastante Pasta También Para ver si Uff Uy Vaya crítico Más guapo De 300 ¿No? Pero Solo son 3 ¿No? Entiendo Pero vaya 3 Macho Solo queda 1 Vámonos No sé cuánto Nos van a dar Pero Si nos ponemos Sí 300 y pico Uh Ha ido bastante Bastante bien Lo vamos a eliminar Bastante rápido Y granada A ver si nos ponemos Ya en un Una de cada tres Son críticos Y eso nos daría Uff Si nos ponemos En 40% Sería un puntazo Vale Es supervivencia O sea Que vamos a correr Durante 45 55 segundos Sí Uh Que sí vamos a correr Más con el Stompy Este vaya Entonces Vamos a hacer un caminito Que lleva Belén No sé Está ahí Eso es No tengo intención De pelearme con nadie Joder Lo que viene ahí Jajaja Todo bien Vale No pasa nada Corremos 23 segundos Venga Vamos Yo creo que merece La pena esquivar Recordad que estamos En pacto de castigo Aumentamos la dificultad Y con la dificultad aumentada Recibir daño en esto Con lo poco que nos curamos Es malo Caca Un segundo más Y listo Easyest Easyest Granada ever Ok Eh 30% Vamos allá Parece una tontería Pero seguimos aumentando La probabilidad Y eso es bueno Doble bendición No nos interesa Vamos a coger más dinero No nos interesa Doble bendición Parece una chorrada Pero No queremos Joderla A ver Si estáis jugando A Hades Recordad Que interesa Mucho más Asegurar Las mejoras En los En las bendiciones Que os interesan Que tener muchas bendiciones No es que yo sea Ningún profesional Pero Después de haberme pasado El juego Varias veces Por lo menos El contenido Que hay hasta ahora A ver Vamos a buscar Un poquito más De Está este cabrón Como odio Los Los bichos azules Tío Vale Los bichos azules Dan 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 esa protección Que no me interesa Lo más mínimo Que tengan Los hacen impervious Impervious Quiere decir Que son Invencibles Vamos a ver Ok Ahora Ahí ya estoy Ya estoy Ya estoy En la zona Let's go Cuánta pasta 434 Cuánto me vas a dar Venga Vamos a intentarlo Es que podemos Comprar mucho Play force Quickly Vale Son todos Bueno Vamos a cargarnos La medusa Es la que nos puede Convertir en piedra Y jodernos El invento Vale Esa está muerta Ok Ok Ahora Fuera Nada mal Nada mal Salir Indemnes Ganar Una Ambrosía Perfecto Y Uff Ganamos hit O vamos a la tienda Yo creo que vamos a ir a la tienda Más que ganar hit Más que ganar hit Estaría bien ganar hit Pero Vamos a comprar Esta es 35% Hay que aumentar las posibilidades Bueno Podemos comprarlo todo Porque no creo que vayamos a tener una tienda mejor de aquí al final Y tenemos muchísimo dinero ¿Qué es? Uh Vale Sin que nos den ¿No? Pero no me acuerdo cuál era el ¿Me he visto cuál era el...? Uff Cuidado con las piedras Vale Vale La mierda Bueno No sé qué era Mierda Mierda Buena parada encima del... Ah mira Se pueden comer ellos mismos La maldición de... De la medusa Uff Pensé que me escapaba ahí Ok Ahí Ahí lo tengo cogido Sí señor Una puta mierda La cebolla esa de mierda Pero bueno Hombre Artemisa Oh vale Elegiendo entre... A ver si Artemisa me da por lo menos Una legendaria Estaría de puta madre Que Artemisa no tiene que ser la legendaria Pero bueno No creo Uh Un bossy Qué bonito este Este no me ha salido ¿No? Hay que tener cuidado Mierda Me ha dado Me ha dado Me ha dado una mierda A ver Me gustaría cargarme primero Joder Cuánta vida tiene El bicho este Tío Este es nuevo Este no me había enfrentado Yo Hola Cuando los críticos Brillan por su ausencia Vale Ya está Ya me puedo enfrentar A este Tranquilito Tranquilito ¿Dónde están? Ahí Venga Oh me ha dado Joder Qué mal Bueno venga Vamos a dar un regalito Ya que estamos Mejoramos la relación con Artemisa Venga vamos a ver Esta es Esta es La legendaria Si señor No vamos a añadir un más 8 de crítico Creo que es mucho mejor el legendario Lanzamos dos disparos ahora Vale La siguiente es A por hit Ay me vendría bien curarnos Pero bueno Ataque extra Siempre mola Se lía El ataque extra es muy bueno Me encanta la legendaria Creo que es de O sea La otra legendaria que he visto ¿Cuál era? He visto otra Pero no me acuerdo cuál era Pero como la de Esta de Artemisa Que disparas doble Tío Me parece Que estás rotísima Vale pues Acaba de aumentar Muchísimo Nuestras probabilidades De ganar esta partida Gracias A esta última Bendición Ahora habrá Habrá que ver Si sabemos utilizarlo bien Vamos a Ah mira hay una tienda No es que haga mucho daño Uy me he metido La lava Pero es Daño extra Que estamos Generando Automáticamente Gratis Porque es gratis Completamente ¿Quién queda? Ahí está Vale ¿Cuánto? ¿Uno de hit? ¿Uno de hit? Vaya pedazo de mierda ¿No? Eh ¿Cuáles son las Opciones? Tienda Granada Vamos a por la granada De cabeza ¿Qué hay aquí? Recuperar vida Por 28 Lo veo Es más Voy a coger eso Los próximos tres encuentros Con daño extra Sí por favor La granada gratis Encima o qué Let's go Deadly strike 40% de probabilidad ¿Y este es el boss? Pues creo que he hecho bien En comprar el Jerky La verdad A ver qué tal se nos da Tenemos el pendiente De Mech A ver qué tal Hay que A ver Hombre Por fin Están cayendo los críticos Ok Vale Un tercio de vida Prácticamente Joder Bueno Vamos a Vamos a ver Vamos a colocarnos Los huevitos Que no salgan más bichos Por favor Los críticos Estarían bien Gracias Lo que sí he notado Muchísimo Es que han cambiado La velocidad En la que dispara La hidra O sea La hidra dispara Ahora Que parece una puta Tortuga No tiene nada que ver Vaya Esto lo han vuelto A cambiar Le han puesto más vida A esto O qué Tienen muchísima vida No sé Me parece una locura La vida que tienen Vale 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 Va a invocar otra vez Vamos a intentar Ir rompiendo cabezas Uff Ok Eh Se acaba de poner esto Muy cuesta arriba De pronto Vale 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 Ok Mierda 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 Vale Primera Ok Mierda Mierda esta jodidisimo bueno fuuucking shit joder a ver vale la ultima ultima oportunidad hombre si seguimos cagando para dentro asi poco vamos a hacer esto lo han lo han equilibrado o por lo menos es la sensación que tengo que va tío imposible 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 que puta locura tío o sea o lo han aumentado la vida es que es una pasada aquí han hecho balanza pero bueno esta bien no pasa nada ha sido interesante ha sido intenso y poco mas podemos hacer pero bueno si me ha dado me ha dado un poco en la boca vale tío sale toma Cerbero a ti un regalito a todo esto como vamos de Cerbero tenemos casi a tope la medusa tenemos que dar también o tenemos que dar a todos un poquito Cerbero tenemos prácticamente a tope no se que pasara cuando tengamos todas las cosas pero ok ok me estas interrumpiendo no esta Orfeo esta Nyx toma Nyx un regalito a ti podemos hablar con ella de hecho hay que hablar Meg no esta por aqui esta el traficante este ay joder ha sido duro eh Aquiles que pasa tío venga hazlo tuyo bueno pues ha sido una putada eh ha sido una putada pero es que joder la Hydra tío creo que la han vuelto están ahí es verdad que noté un poquito mas fácil el juego la ultima vez y entiendo que hayan puesto el no se hacer un poquito el que me parece bien que hayan cambiado esto una cosa es que lo que han hecho ha sido que han quitado lo de hacer mas daño después de hacer el dash no? es que no esta ya decía yo digo no hago tanto daño ahora claro donde esta? no no esta no es que lo han quitado lo han quitado tío ya lo han quitado ja vale pues es lo que hay tío lo quitan pues lo quitan un poquito mas de vida empezar con mas vida esta bien y aquí bueno no tenemos nada no tenemos suficientes cráneos para para mejorar que putada tío que putada pero bueno eeeh pues podemos intentar mejorar Artemisa al 3 eh 31 encuentros no es tanto es llegar al eh al final bueno pues esto ha sido Hades por hoy espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado no he podido daros una victoria eeeh pero quiero conseguir la victoria con el handicap a ver que nos dan tengo ganas de saber que es la la estatua esta que hay aquí a ver que si nos da algún tipo de algo que supongo que si y no se si hacerlo quizá lo voy a hacer con la lanza tío que no me parece que que sea mala idea yo creo que si no pero han quitado lo de hacer daño después de ya decía yo digo porque no hago daño cuando hago después de moverme con el dash y es que eso lo han quitado pero bueno estaba bien porque joder lo que no puede ser es que a la hydra le hiciésemos 700 de daño que le hacíamos 700 de daño lo visteis en el en el último eeeh en el último la última el último vídeo que subí eeeh que con el crítico era una barbaridad y me parece bien me parece bien hay que este juego hay que tener en cuenta que está en acceso anticipado todavía así que irá un poquito a poco ajustándolo y creo que lo van a hacer bien bueno dicho esto vamos a despedirnos muchas gracias por haber visto el vídeo ya sabéis que si os ha gustado y os parece bien apoyar el contenido que creo aquí en la plataforma si le dais a un me gusta dejáis un comentario compartís el vídeo me estáis ayudando así que gracias por hacerlo además de ver el vídeo y os recuerdo que hago también directos en Twitch de lunes a viernes en twitch.tv barra karmadoc los lunes, los miércoles y los viernes los hago a partir de las 10 de la noche los martes y los jueves a partir de las 6 de la tarde siempre en horario peninsular español y si los hago fuera de ese horario siempre podéis seguirme en redes en la descripción tenéis los enlaces para saber cuándo hago directos fuera de horario nada más por ahora que seáis muy felices que tengáis muy buen resto de día y nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces chao chao